Solo el hombre y la mujer casta son capaces de vivir el verdadero amor, decía esto San Juan Pablo II. ¿Y acaso es muy difícil vivir la castidad en estos tiempos, donde vemos de hecho que la mujer vive un supuesto empoderamiento, demostrando que ella lo puede todo, que ella puede ser más que el hombre, tanto en su forma de vestir, que ella puede vestir como quiere, que ella puede tener cuantos novios quiera, y este tipo de perspectiva que se le pinta a las personas para que cambien un poco su forma de pensar y piensen que la castidad o la sumisión puede ser cosa del pasado. Es así como el demonio va entrando en los corazones de cada uno, en especial en la juventud de nuestros tiempos, donde el TikTok está muy de moda, y realmente este tipo de aplicaciones solo pierden las almas. Muchas almas van al infierno, decía la Santísima Virgen, sobre todo por los medios de comunicación. Entonces, ¿es muy difícil ser casto en estos tiempos? De hecho que sí, es muy difícil porque tenemos un bombardeo de hipersexualización por todos los medios de comunicación, donde lo veamos, ¿no? ¿Cuál es la definición de la castidad? Por ejemplo, si hablamos del noviazgo, tenemos una persona al lado y nos es muy difícil practicar la castidad. La castidad en el noviazgo es un acto de amor hacia Dios, en primera persona es Dios. Y a la persona que se encuentra a nuestro lado, la castidad de hecho es una gracia, no es fácil llegar a la castidad, ¿no? Se obtiene con sacrificio, con penitencia, con una renuncia a nuestra propia satisfacción, poniendo en lo más alto el amor, ¿no? Para poder llevarlo a la perfección en camino al sacramento del matrimonio, ¿no? Y esto de hecho es muy importante tener en cuenta que solo se llega a esta castidad plena con ayuda del Santo Rosario y con ayuda de los santos sacramentos. Entonces, ¿se podría decir que se puede vivir en castidad si ya perdí la virginidad? Ok, ya no soy virgen, de repente ya no sirve de nada, ya no vale la pena de que sea casto, ¿no? Te voy a responder con San Agustín de Hipona. Nosotros sabemos que San Agustín estuvo sumergido en un mundo de drogas, él solía visitar frecuentemente prostíbulos, ¿no? Y realmente su vida estaba perdida, ¿no? Esto de hecho hacía sufrir mucho a su madre. Llegó un día en que un niño le regaló una Biblia y le hice tomarle. Y lo primero que San Agustín lee es este texto bíblico. Dice, Eso hizo que San Agustín obviamente se convierta al catolicismo y se vuelva, deje también la religión del maniqueísmo, como que era una religión que se trataba entre la lucha del bien y el mal. Y pues, realmente llega a ser San Agustín un doctor de la iglesia. Entonces, ¿es posible guardar la castidad habiendo tenido ya una vida de desenfreno sexual en tu pasado, no? Y claro, espero que sí, San Agustín es el mayor ejemplo de que sí es posible. Ahora, el padre Jorge Lóring dice, Lo que es imposible es guardar la pureza del cuerpo sin guardarla también de corazón y de pensamiento. Si no vigilas tu imaginación y tus pensamientos, es imposible que guardes la castidad. El apetito sexual es sobre todo psíquico. Si no arrancan las raíces de la imaginación, es imposible contener las consecuencias de la carne. Pero es necesario saber dominar la imaginación y los deseos. El apetito sexual aumenta según la atención que se le preste, como los perros que le ladran a una persona cuando va caminando, y se callan si es que uno pasa y no les hace caso, ¿no? Dice el gran moralista belga José Creusen, La impureza, sin ser el más grave de los pecados, es el más frecuente de los pecados graves. Esto nos decía el padre Jorge Lóring, que está para poder llegar a una perfección en castidad no solamente desde el cuerpo, sino es también del pensamiento, porque el pensamiento es lo que nos hace llegar a esa falta del cuerpo cuando no se vive la castidad. Ahora, ¿qué pasa si tu pareja te pide entregarse por un acto de amor? Entregarte por un acto de amor. A ver, vamos a lo que dice Juan Pablo II. No rebajéis vuestro cuerpo, ni dejéis que os rebajen a la atención inmediata del placer. Es decir, nadie puede decir que una satisfacción carnal en el noviazgo es un acto de amor. Bueno, sí, en esto se rebaja olvidar que cuál es el propósito del amor conyugal. Es, por tanto, practicar la castidad, el reconocer, o sea, en el noviazgo reconocer la dignidad de la otra persona, de la persona que tú debes amar, y amarla bien. Llevar ese bien, ese amor a la perfección. Bueno, entonces, vamos a las cadenas, ¿no? A las cadenas, nosotros vamos analizando en nuestra vida pasada, probablemente si no hemos practicado la castidad antes. La castidad rompe cadenas, cadenas del pecado, y dejas de ser esclavo de tus propias pasiones que te esclavizan, ¿no? Vamos a ver lo que decía Jesús a María Valtorta. El pecado sensual, esto le dijo Jesús en las revelaciones a María Valtorta. El pecado sensual, el mismo que se usó para herir a Adán, es el primer paso usado por Satanás para asir a un alma, porque quita las fuerzas del alma y hace fácil presa de otros pecados. Jesús dice, el valor de la pureza es tal que, como lo has visto, Satanás se preocupó ante todo de arrastrarme a la impureza. Él habla en el momento de la tentación en el desierto, cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado por Satanás. Él sabe muy bien que el pecado sensual quita las fuerzas del alma y la hace fácil presa de otros pecados. La tentativa de Satanás se dirigió a este objetivo capital para vencerme. El pan, el hambre, son solo formas materiales del disfraz del apetito. Porque Satanás explota para sus fines. Muy diferente era el alimento que me ofrecía para hacerme caer a sus pies. Después vendría la bula, el dinero, el poder, la idolatría, la blasfemia, el rechazo de la ley divina. Este era el primer paso para hacerme. El mismo que usó para herir a Adán. Esta fue una maravillosa revelación de Jesucristo de cómo fue tentado en el desierto. Y las tácticas que el demonio usa también con nosotros. Ahora te pregunto. ¿Cuándo has vivido tu sexualidad en el noviazgo y has permitido que la lujuria se apodere de ti, de tu alma? ¿Has tenido alguno de estos otros pecados capitales? Por ejemplo, la soberbia. La soberbia donde tú creías que eras más que los demás por tu belleza, que tú eras único. O que nadie es como tú y de repente despreciaste a los demás. La envidia. Sentías tristeza o te molestaba que de repente a otros les vaya mejor que a ti sin merecerlo. La avaricia que te llenaste de un deseo desmedido por lo material. Olvidando que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. La ira llegando a explotar muchas veces con otros y herir a tu prójimo por no controlar tu enojo. La gula llegando en muchas ocasiones a comer o beber en exceso. Probablemente como sucede cuando quieres olvidar a alguien y vas con un desenfreno. Terminas ebrio o comes demasiado. Sea cual fuera el motivo, olvidando la templanza, que es lo que se debe guardar. Bueno, entonces, vamos a la conclusión que la lujuria es una cadena que arrastra consigo a otros pecados. A ver, ahora, de hecho, a muchos de ustedes que están intentando o que viven en castidad, y si el mundo me critica, ¿por qué me ven cucujato? Me ven, ¿por qué no disfruto de mi sexualidad pleno? ¿Y por qué no vivo al máximo el día de día? Si soy joven, si tengo la oportunidad de poder estar con alguna otra persona que me guste. ¿Qué decía Jesús? Jesús decía a María Valetorta, Los impuros los rechazan. San Juan Bautista fue víctima de la lujuria de dos obscenos. Pero si el mundo tiene todavía algo de luz, se debe a los puros que hay en el mundo. Son ellos los siervos de Dios y saben entender a Dios y repetir las palabras de Dios. Lo dije, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Incluso desde la tierra, ellos, a quienes el humo de la sensualidad no turba el pensamiento, ven a Dios y le huelen, y le siguen, y le señalan a los demás. Entonces, estas palabras de Jesús nos hacen darnos cuenta de que estamos por el camino correcto. Si estás aquí viendo este video, tratando de entender lo de la castidad, primero hay que entenderlo, hay que entenderlo a pleno para poder vivirlo, intentar vivirlo y buscarlo, ¿no? Una vez que tú lo entiendes, por ejemplo, estás en el noviazgo, ambas personas deben estar de acuerdo en poder vivirlo. Porque si uno no lo está, realmente sería un camino muy difícil de poder seguir, ¿no? Entonces, si sigues en esta lucha, si estás aquí en este video y te has salido en algo, si te caes, levántate. Lo peor que puedes hacer cuando caes en pecado, en este tipo de pecados, es pensar que Dios no te va a perdonar y que ya no hay forma de regresar a donde estabas al inicio, ¿no? Que era, si habías dado un avance muy bueno de estar varios meses en castidad, pero luego caes, tienes que levantarte y seguir adelante, porque vas a retomar el camino al que Dios te está llevando. Pueden haber caídas en el camino. Es muy importante entender que no es fácil. Si amas de verdad a la otra persona, no la hagas pecar, ¿no? No solo incitándola a tocamientos, caricias excesivas, o incluso a caer bien en el acto sexual. Cuida mucho tu forma de vestir, seas hombre, seas mujer. De hecho, más es en el plano de las mujeres, que mucho usamos cosas cortas, pues dejamos de ver demasiado y ponemos en esa situación de pecado a los demás. Evita toda situación que los pueda llevar a pecar. Y si caes, acógete al manto protector de María Santísima. Tú como mujer puedes llegar a esa pureza, si apúdes a ella. Creo que hay varios santos, mujeres, que ellos han vivido. Como María Goretti, que ella, bueno, ella murió virgen. Ella prefería morir antes que pecar. Pero la Santísima Virgen es el mayor ejemplo y sus santos acógete a ellos. Acógete a María, si eres mujer, puedes llegar a esa pureza plena, si tú apúdes a ella, si la tomas a ella como ejemplo. Y San José te dará a ti como hombre la mejor de las enseñanzas para que te ayude a esa castidad, a esa pureza de cuerpo y de corazón. Espero que les haya gustado este breve video hablando de lo que es la castidad. Espero que muchos se sientan identificados en esta lucha, porque es una lucha constante de día a día, ¿no? Queremos ser buenos católicos. Nos preocupamos mucho ahorita por si pasa esto, si hay una guerra. Pero realmente nuestra alma está preparada para encontrarnos con Dios. Por ejemplo, en ese gran aviso que anunció Garabandal, o que si nos morimos mañana, si tenemos un accidente, hemos llegado a la santidad que Dios quiere que lleguemos en vida. Prepáremonos en este tiempo para poder llegar a ser el santo. Esta es la meta que todos tenemos en estos momentos. Que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!